¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Te muestra! ¡Que por 200 de los capantes de acá por un calles! Ahí la llevas La que sigue Ahí vas Tú eres la que le voy a dar competencia La champarrita aquella Que se treta muy muy Dale, dale Quedan dos nada más Entre ellas ahora sí ya pueden decidir Si eres cien